normal, entonces la competencia te ayuda a enfocarte, a mejorar tu nivel, porque tienes otras personas que están siguiendo el mismo objetivo. La zona de puertos representa un impacto muy grande para todos los surfistas, cuando crece es peligrosa, es muy intensa y te puede dar la mejor sensación en tu vida. El Tour de Ángelo Lozano es una máquina, muy radical, muy competitivo. El Tour de Ángelo es muy rápido, tiene mucha combinación de maniobras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!